Y esta canción es especialmente dedicada para todos aquellos que se dedican a joderme la vida Para aquellos que no saben ni un carajo de nosotros Del proceso y del amor que le damos a esto No soy fan de las peleas, soy un ser muy educado, muy pasivo Pero no se pasen de verga, dice Relax, 24-7, fucking rappers fight, no hablo con soquetes Si no sabes nada del movimiento mejor vete Ando relax, caminando por ahí, no le doy importancia a lo que hablarán Por el contexto de mis letras yo estoy high, porque no hablo de sex Solo de experiencias que viví por ahí, what's up nene Dicen que la sabiduría se encuentra en la vejez Así que callado y envejece men Caminamos sin un rumbo, sin darnos cuenta Que podemos pintar nuestro futuro No hay que soltar la rienda, que cualquier sueño es posible Si se trabaja duro el vato, juro por mi vieja Que pisaremos nuevas tierras y que el apellido pesará Sea donde sea, el platero el fucking da De las fucking cerdas, ja Menos intensidad Menos intensidad Dice Si me ves caminando por ahí, give me fight Si llevas el hippo en las venas, give me fight Y echémonos un freestyle que para las venas hay cura Y se llama rap, rap Si me ves caminando por ahí, give me fight Si llevas el hippo en las venas, give me fight Y echémonos un freestyle que para las venas hay cura Y se llama rap, rap Mi objetivo no es alucinar Soy natural, soy real Porque todo lo que hago es con humildad Y en verdad, la paciencia se acaba No hay ciencia, solo escapa y agua encontrarás Que se seca cuando me vergueras Pero la guerra la gana, quien sabe hacerla Relax 24-7, fucking rapper fight No hablo con soquetes y no sabes nada El movimiento mejor vete Yo me mantengo con amor a esto Llevándola al suave loco Nunca he sido amaro ni celoso Y si en un futuro me gano El respeto de los locos Me mantendré igual porque soy de gueto Nadie dijo que esto sería sencillo Sin embargo, today somos maestros en el libreto Y necesitamos solo 5 minutes para componer un buen sonido En la ST House Con el poeta mal nacido El hombre de oro, el platero Esto es one word Así que anote si es amigo Anote Ya, la guerra la gana, solo quien sabe hacerla Y esto es un salvador Y pinches raperos Un abrazo a los que de verdad hacen esto Y Pero los que son una bacteria Es mejor no ser nombrados Y Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y un abrazo